Está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae el adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, muy buenas noches, doña Lucero. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya está dando resultados la gira de promoción económica que tiene por Asia el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas. Hoy dio a conocer, trascendió información respecto al aseguramiento, al amarre, la concretización de dos, por lo menos dos proyectos de inversión que van a generar, pues, primero, inversiones millonarias en Coahuila y segundo, pues, buena cantidad de fuentes de empleo. En este video que vamos a compartir con nuestra audiencia, que le dimos a conocer ayer este mensaje que dio el gobernador electo de Coahuila, pues, señalaba que ya estaba instalado en Tokio en esta primera etapa, en la etapa de arranque. Y, bueno, pues, hoy ya hay cuentas claras respecto al resultado de esta jornada de inicio de la gira de promoción económica que encabeza Manolo Jiménez por Asia. Traerá a Coahuila, por ejemplo, una inversión de 400 millones de dólares y la generación de miles de empleos. Acá seguimos chambeando, nos comenta Manolo Jiménez, con todo en nuestra gira económica en Japón, en donde nos ha ido muy bien. Ya tuvimos varias reuniones con empresas muy importantes de este país y andamos amarrando con dos empresas de la rama automotriz que ya están muy interesadas en Coahuila. Por lo pronto, pues, ya hay condiciones claras oficializando las inversiones que representan alrededor de 400 millones de dólares y, escuche usted, dos mil nuevos empleos para Coahuila. Y se trata, ojo, Sergio Lucero, se trata de empleos de primer nivel, no solamente de operarios, se trata de empleos para ingenieros, para técnicos, es decir, empleos de mano de obra especializada. Oye, pues, es un megaproyecto, ¿eh? Porque 400 millones de dólares, estás hablando de alrededor de 80 mil millones de pesos. Así es, así es. Y la gira apenas inicia. Esto fue en Tokio, Japón. La gira va a continuar, si no me equivoco, a partir de mañana. Se van a China, se va a Manolo Jiménez a China, precisamente a tocar la puerta, a reunirse con directivos, con ejecutivos, con dueños, pues, de empresas de carácter mundial que tienen interés por instalarse en México y, pues, va a ofrecerles las ventajas que tendrían en caso de que decidan instalarse en Coahuila. Y luego Corea, ¿verdad? Así es. ¿Y cuándo regresaría? La gira es Japón, China, Corea, por lo pronto. Estará, Manolo, seguramente el próximo fin de semana ya de regreso. Muy bien. Pues, enhorabuena, ¿verdad? Porque está rindiendo frutos esta gira. Así es. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues, hoy empezó la discusión, el debate en la Cámara de Diputados por el presupuesto y la ley de ingresos del próximo año, es decir, el paquete fiscal que va a... que está presentando el gobierno de André Manuel López Obrador para ejercer el próximo año. Y los primeros en dar señales de vida, en dar la cara, en levantar la voz y reclamar, pues, lo que justo corresponde a las finanzas, fueron los diputados Jaime Bueno Sertuche y Jericó Abramo Mazo. En el caso de Jericó Abramo Mazo, pues, participó en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y les pide Jericó dejar de lado una iniciativa, un interés que trae el gobierno federal para agravar, para incrementar la tasa del impuesto a los ahorros. Si usted está echándole al cochinito, si usted tiene una cuenta bancaria en la cual está echándole ahí cada mes o cada quincena o cada semana un poquito para, pues, prepararse para eventualidades, prepararse para el futuro, o en su cuenta de Afore, o en su cuenta de Afore, tiene usted un ahorro, un ahorro voluntario, pensando en que le vaya mejor cuando a usted le llegue la edad y el momento de retirarse, pues, le decimos que el gobierno federal pretende a este ahorro aplicarle un impuesto adicional, es decir, que este ahorro le estaría redituando a usted menos cantidad de la que usted está aportando, y, precisamente, el diputado Jericó Abraham Maso, a quien vemos en pantalla, pues, está alzando la voz para decirle al gobierno federal, oye, no la frieguen, no la frieguen, porque buena parte de quienes ahorran, de quienes hacen un esfuerzo, son jubilados y pensionados, Sergio Lucero. Que tienen su colchoncito. No, y luego volteen a vernos a nosotros, que nosotros no vamos a alcanzar, pero no vamos a alcanzar pensión, Sergio. Ah, sí, sí, sí. Nosotros estamos ya bajo un régimen que no alcanza pensión. La mayoría de los de tu generación están haciendo colchón. Entonces, imagínate, si lo único que nos queda es el Afore, y luego le vas a poner otro impuesto. Pues, mejor... No, pues, ya mejor este... En el marranito le vas... Pues, es que se le echan la luna. Te obligan a eso. O debajo del colchón. Pero te arriesgas a que o te roben, o que se queme, siempre pasa alguna situación. Pero en el banco también te roban. Te arriesgas a la informalidad. Y bueno, el caso es que el diputado Jaime Buenos-Hertuche, a quien ahora vemos en campaña, pues también, también tomó la máxima tribuna del país en la Cámara de Diputados, y alzó la voz para reclamarle al gobierno federal por esta decisión de eliminar presupuestalmente 13 de 14 fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que van, ojo, no van a viáticos, no van a vehículos, no van a escoltas, van a fortalecer el salario de jueces, de magistrados, de quienes están en la primera fila de la trinchera de impartición de justicia, y también van a fortalecer las jubilaciones del personal del Poder Judicial Federal. Entonces, pues ahí está la voz de los legisladores coahuilenses, Jaime Buenos-Hertuche, Jerico Abro Romo Mazo, pues bien planteada, bien plantada, y dando la cara por Coahuila y por México. Oye, ¿y los otros diputados coahuilenses, esos, los piratas que... No, 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 todavía no dan a conocer nada. Aviadores, ¿no? Pues sí, aviadores legislativos. Legislativos, exactamente. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues muy sentido, muy sentido la partida, el fallecimiento de la profesora Magda, Magda Leticia Pérez Pérez, ella, aquí vemos en pantalla, junto a su hijo, Gabriel Elizondo Pérez, falleció hoy. La profesora Magda, una maestra muy querida, originaria de Villa Unión, allá fue presidenta honoraria del DIF municipal, cuando su esposo, Gabriel Elizondo Valdés, se desempeñó como alcalde en el periodo 2010-2013. El profesor Gabriel Elizondo Valdés falleció ya también, y la profesora Magda, pues se mantuvo hasta el último momento en la trinchera del sector educativo. Era coordinadora de una escuela secundaria allá en Villa Unión, y pues era la señora madre de Gabriel Elizondo Pérez, quien es subsecretario, subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social en la actual administración estatal, exdirector del Instituto Municipal de la Juventud, y uno de los funcionarios, Sergio, pues más cercanos al gobernador electo Manolo Jiménez Salinas. Así es que va para Gabriel y toda su familia un fuerte abrazo, un fuerte abrazo muy solidario. Así es, un fuerte abrazo para Gabriel. Y un fuerte abrazo también para Jericó, ¿no?, que cumpleaños. Cumpleaños hoy. Hoy su cumpleaños. 48 nada más. Sí, 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 felicidades. Y lo festejó trabajando allá en la Cámara de Diputados. Antes de que se me olvide, fíjate, nos mandaron muchos saludos, me encontré a Doña Gloria Santos Coy y a Normita Casas, son asiduas a este espacio de noticias, y me las encontré y me agarraron así. ¿Cómo? Usted nos tiene que mandar saludos así. Te hubieras tomado una fotografía. Me tomé una foto, mañana la voy a pasar. Órale, perfectamente. Quedo usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir, por lo que hace nosotros nos despedimos, esperando que mañana nos sintonice, como amablemente lo hace todos los días. La cita es en punto de las nueve de la noche. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.